7 horas 48 minutos en una mañana luminosa sobre la ciudad de Buenos Aires, a salir tempranito, está muy linda la mañana, temperaturas muy agradables, 21 grados 6 décimos la temperatura, pero si la humedad sigue elevada, 92%, la presión sigue baja, 19.4 hectopascales, el viento calmo aquí en la ciudad de Buenos Aires, con cielo totalmente despejado. ¿Qué pasará las próximas horas en la ciudad? A media mañana la temperatura rondará los 26 grados, en una mañana muy linda, por la tarde máximas de 33, además hay que tener en cuenta que hay que sumarle la elevada sensación térmica que tendremos en horas de la tarde, con cielo apenas algo nublado, hacia la noche, 25 grados la temperatura, con la continuidad de temperaturas muy elevadas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cari, están nuestros compañeros del noticiero de Visión 7 preparando ya el noticiero que comienza ya en unos minutitos, y acá tenemos un invitado especial. Así es, hola Gabi, ¿cómo estás? Hola Cari, buenos días para todos, bienvenidos, buen viernes, qué lindo comenzando el fin de semana, recambio turístico aquellos que pueden aprovechar los últimos días del verano, de las vacaciones que lo disfruten, bueno, a circular con precaución como dijimos. Sí, hay muchas nieblas en el verano. No sé si estuviste contando cómo va a estar el fin de semana también. También el fin de semana. Hay que aprovechar. Y tenemos saluditos, ¿quieres compartirlos conmigo? Dale, mensajes que recibimos a través de Facebook, ahí tenemos la primera foto, Adrián Enrique Montes, les dejo una hermosa foto para que disfruten de una hermosa luna, buen fin de semana, esto es en Santa Teresita. Ay, qué lindo, en la playa y mirando en la luna. Le mandamos un saludo especial en Santa Teresita a la familia de Luna, de Luna, eh, amigos de la televisión pública, un saludo especial. Bueno, le mandamos un besito y a Adrián también que nos mandó una linda foto. Ahí, Tomás Terroa, nos envía ese saludo. Agustín Olmos, hola, veo el programa todos los días porque no me puedo dormir y está buenísimo. ¿Cómo va a estar en Neuquén capital hoy? Saludos. Hoy mucho calor, 33 grados la temperatura máxima con buen tiempo, cielo algo nublado, el frío se viene para el fin de semana en Neuquén también, eh. Buenísimo, Agustín, que se acuesta tarde y que nos ve. Ana María Ruiz, buen día, Gaby, buen día, Roberto, muy linda la conducción, es muy agradable verlos todos los días aquí y en el noticiero. Gracias, Ana María. Ay, gracias, Ana María, un besito grande, muchas gracias, eh. Cari no importa. No, no, Cari no, la vamos a incluir la semana que viene. Esa chica, ayer también dijo lo mismo, qué mala sos, Ana María, no me tenés en cuenta. No, ¿cómo le vas a decir eso, Ana María? No, no, le mandamos un besito grande a Ana María. Sí, mañana, el lunes le mandamos besitos a Ana. Uno más, Wilson Ramos, buen día, soy Augusto Ramos de Puerta Corral, provincia de Catamarca, siempre estamos viendo el programa que va a pasar con el pronóstico, porque acá hace mucho calor y cuando llueve es muy peligroso por los ríos que crecen y el agua no baja rápido. Besito. Bueno, le contamos a Wilson que en el noroeste argentino, en Catamarca, en toda esa zona, hoy van a tener algunas tormentas y 37 grados de temperatura máxima, así que aguantar un poquito más tormentas hoy y también mañana en forma dispersa por el calor tan intenso. Bueno, mensajes que recibimos a través de Facebook, Nadia 630, pueden comunicarse a lo largo de todo el día. Momento ahora de compartir algunos de los temas destacados que vamos a estar desarrollando a partir de las 8 en Visión 7. El memorando se tratará el 27 de febrero. El acuerdo con Irán por la investigación del atentado a la AMIA llegará a diputados el próximo 27 de febrero, según lo afirmó el jefe del bloque de deo en el oficialismo, Agustín Rossi, quien confirmó que no citarán al canciller Héctor Timerman. Uno de los temas para esta mañana en Visión 7 y también ganó Newells y perdió a Arsenal en el debut. El equipo de Martino venció 3 a 1 a Olimpia de Paraguay y el de Alfaro cayó 2 a 1 ante de Strongest de Bolivia en el debut de la Copa Libertadores. En tanto, hoy comienza la segunda fecha del torneo final con el encuentro entre Racing y Argentinos Juniors. Temas para esta mañana en Visión 7. En un rato los esperamos. Bueno, y ahora les voy a contar qué pasa con el pronóstico para estos próximos días en todo el país. Cómo estarán las lluvias, cómo se irán trasladando, hacia dónde, si seguirán en la zona central de nuestro país. Y para eso tenemos las imágenes, estos mapas y pronosticados, donde nos indica que en la región patagónica seguirá el viento muy fuerte del sudoeste, afectando la región con algunas precipitaciones a lo largo de la región cordillerana. Van a ser mucho más intensas entre Neuquén y Río Negro las lluvias en el día de hoy. Comienza a inestabilizarse también parte de la zona central, sur de Cuyo, oeste de La Pampa. Siguen las lluvias intensas. Recién decíamos que en Catamarca, La Rioja, también se van a registrar algunas tormentas. Y en el litoral, solo en Misiones y Formosa, la posibilidad de precipitaciones. ¿Qué sucederá mañana, sábado, ya ingresando en el fin de semana? El mal tiempo comienza a ingresar hacia la zona central. Ya en el este de La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, las lluvias un poco más intensas. Y parte de este colorcito verde se asoma también en la costa atlántica. Por lo tanto, en la costa tendrán la posibilidad de algunas precipitaciones ya a partir del día sábado. En el norte sigue el viento del sector norte, dejando temperaturas muy elevadas. Y en el sur patagónico, vientos muy fuertes del sudoeste y precipitaciones a lo largo de la cordillera. El día domingo, miren cómo se acercan las lluvias ya en la provincia de Buenos Aires. Prácticamente toda la provincia con lluvias. Las más intensas en color azul, intenso sobre el noreste de la provincia de Buenos Aires. También parte de Córdoba, La Pampa, este de Cuyo con precipitaciones. Y ya desde la Patagonia se acerca un sistema de alta presión, que este sistema de alta presión permite el ingreso de aire mucho más frío. Sigue el calor intenso sobre el norte de nuestro país. Y el lunes, ya el lunes, tendremos las lluvias al norte de la provincia de Buenos Aires. Bastante fuertes, en color violeta, indica que las tormentas van a ser bastante intensas. En el sur del litoral, norte de la provincia de Buenos Aires. Y todo el norte argentino, cubierto por nubosidad, que va a generar lluvias y algunas tormentas también en el noroeste. Ya como veíamos, el sistema de alta presión se está desplazando hacia el este. Y el viento del sudeste, bastante intenso, permitirá un importante descenso de las temperaturas aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué les parece si les cuento el pronóstico extendido aquí para la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta todo esto? Que mañana sábado tendremos todavía mucho calor. 35 grados será la temperatura máxima con aumento de nubosidad. El domingo ya lluvias, algunas tormentas. El viento regular del sector norte cambiará al sector sur. Pero todavía tendremos mucho calor. 24 la mínima, 32 la máxima. Recién a partir de la noche del día domingo, el viento cambiará de regular intensidad al sector sur. Y comenzará a descender la temperatura. Por lo tanto, el lunes ya mejora el tiempo. 16 la mínima, 24 grados la temperatura máxima. Y los afortunados que están en la costa atlántica y que quieren saber, o aquellos que se pueden ir este fin de semana para allá, 30 grados será la temperatura máxima en la tarde de hoy en el partido de la costa, con cielo algo nublado. El sábado y domingo ya comenzará a aumentar la nubosidad del sábado, con calor, 31 grados la máxima. Y hacia el domingo ya la probabilidad de precipitaciones, 27 grados la temperatura máxima. El viento cambiará al sudeste recién a partir de la noche del domingo. El lunes seguirán quizás el descenso de temperatura, pero ya sin precipitaciones. En Pinamar, hoy una tarde muy agradable, 31 grados la máxima, con cielo despejado ligeramente nublado. Sábado y domingo, ya a partir del sábado aumenta la nubosidad. Todavía calor, 30 grados la máxima. El domingo la probabilidad de precipitaciones y el posterior descenso de las temperaturas. Y similares condiciones para Mar del Plata, donde hoy se espera buen tiempo, con una temperatura máxima que rondará los 31 grados. Ya el sábado, 34 grados la máxima, en una jornada realmente muy calurosa, con cielo parcialmente nublado. Y comenzará a aumentar la nubosidad y posiblemente hacia la noche del sábado tengan la probabilidad de algunas precipitaciones. El domingo, lluvias, algunas tormentas, descenso de las temperaturas. 27 grados será la temperatura máxima. Como verán, el fin de semana se presentará bueno el sábado, pero el domingo, en gran parte de la zona central de nuestro país, precipitaciones, algunas tormentas y el descenso de temperatura tan esperado a partir del día lunes. ¿Qué te parece, Cari? Si saludamos a todos nuestros amigos, les deseamos un muy buen fin de semana a todos, porque nosotros ya nos estamos yendo hasta el día lunes, cuando comencemos puntualmente, 7 y media de la mañana, lo que se llama a día 6.30, en horario de verano. Con Gaby Andretti. Con Gaby Andretti. ¿Qué tal, Cari? Y bueno, nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Los dejamos con el noticiero de Visión 7 mañana. Cuando la luna se cae al suelo y un velo negro vela este sueño. Sueño soñado, sueño sediento, de amaneceres que van creciendo Con el espejo manso del río y mil canoas que van meciendo. Paso este río que pasaré, mes y que mes y ríos y este mes un soleador de veneno. Me hace su canto con voz de pena, pena que pena, pena que pasa, pena que queda en todo un pueblo que da y espera. Paso este río que pasanero, cuando amanezca volverme quiero. Y ve el día que volverero, en que la luna robe del río, el espejado sentir inquietos y camalotes de limpio vuelo. Paso este río que pasanero, vistan ciudades de limpio vuelo. Paso este río que pasareo, y camalotes de limpio vuelo. Terechi Apicexas Pasa este río que pasaré Mese que mese ríos y estero Mese un soleado volvo de enero Mese su canto con voz de pena Pena que pena la pena Muda pena que pasa pena que queda En todo un pueblo que da y espera Mese su canto con voz de la gente Pasa este río que pasaré Mese su canto con voz de la gente